¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña desde el día de hoy por este fin de semana para incentivar el uso del tapabocas. Los comerciantes, por las ventas que tengan, van a donar tapabocas. Ya llegamos 100 mil. La idea es llegar a un millón de tapabocas para llevarlo a un sector de la ciudad de Bogotá y contribuir. No queremos que se vuelva a cerrar. Autocuidado, autoconciencia, autocuidado es muy importante para reactivar la economía. Venimos de una pandemia. Algunos establecimientos comerciales cerraron. ¿Ustedes cómo afrontaron esta reactivación? Bueno, es una buena noticia que le podemos dar a toda la comunidad. 130 locales desocuparon durante la pandemia. Hoy podemos dar la noticia que ya el 100% fueron retomados. Estamos reactivando Bogotá. Así vamos a reactivar el país. Todos de la mano. Lo tenemos que hacer conciencia ciudadana. Conciencia de autocuidado. Y protección. Un llamado a la sensatez. Al diálogo. Un llamado a la concordancia entre las autoridades y la población. Para mañana será un día muy importante. El día sábado. ¿Cómo se prepara el comercio? ¿Cuál es la expectativa en ventas? Bueno, nosotros en el sector de San Victorino tenemos nuestro tradicional madrugón. Logramos un acuerdo con el distrito para abrir desde las 2 de la mañana para evitar aglomeraciones. Entonces vamos a trabajar casi que 18 horas continuas para garantizarle a las personas que en cualquier momento puedan venir. Esperamos que entre un 10 y el 15% se puedan reactivar las ventas ya con miras a lo que va a pasar en la temporada de fin de año. Muchísimas gracias. Bueno, uno de los detalles que se puede dar en este punto de la capital del país tiene que ver con la ropa. Por eso pues vamos a preguntarle a los dueños de los establecimientos comerciales. ¿Cómo pueden comprarle una pinta a su pareja? ¿Cuánto se gastarían para comprar una pinta? Muy buenos días. Bienvenida a Cable Noticias. ¿Qué le puede comprar un novio, pues a su novia, amor, amistad o un detalle de pronto, pues de amigo o amiga? ¿Qué pueden comprar aquí en este sector? Bueno, mira, este conjuntico, este busito corto, un top, un bicicletero y complementan con un leggings que es del mismo color del buzo, perfecto, todo esto por 48 mil pesos. Para salir el domingo, para ir al gimnasio, para dar una vuelta, para estar cómoda, segura, para sentirse bien en cualquier momento y es el regalo perfecto para amor y amistad. ¿Esa es la pinta para una mujer y para un hombre que se le puede regalar? Bueno, para un hombre tenemos joggers, buzos, camisetas, una suegra completa por 40 mil pesos, perfecto para estar cómoda, a la moda, por supuesto, muy seguro y es el regalo perfecto para sorprender a su pareja en este día tan especial de amor y amistad. Muchísimas gracias, pues este es el panorama a esta hora y precisamente aquí hacen una campaña de concientización y también de limpieza, muchísimas gracias y de amor, amistad. Esta celebración se llevará a cabo mañana, será el día sábado y será el día que más genera expectativa al comercio de la capital del país. Esta es toda la información que registro a esta hora desde el centro de Bogotá y estaremos muy atentos hablando con los comerciantes acerca de esta jornada. Soy Tatiana Zanabria, Cable Noticias. Muy bien Tatiana, muchas gracias, salió regalada y todo. Pendientes entonces de lo que será la jornada mañana de amor y amistad de los distintos comercios, por supuesto, y ojo, mucho cuidado, cuídese, las normas de bioseguridad, del distanciamiento social, el tapabocas. Si usted va a salir a hacer sus compras de amor y amistad, si va a salir a los restaurantes o a los diferentes comercios, tenga en cuenta todas las medidas.